Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete. El día de hoy vamos a estar reflexionando a propósito del Día del Niño en este mes de abril sobre los cuentos infantiles, pero cómo los cuentos infantiles nos pueden ayudar como una herramienta para el desarrollo humano. Y hoy, esperando que nos alcance el tiempo, vamos a estar hablando sobre el patito feo y la bella y la bestia. Cómo estos cuentos nos pueden representar no sólo como un divertimento más allá de la fantasía, sino como estructuras psicológicas que sin darnos cuenta muchas veces nos acompañan en el día a día y nos van de alguna manera guiando para poder lograr este despliegue de nuestro potencial. Algunas veces estos cuentos tienen que resignificarse para adaptarse a nuestros procesos cotidianos y sobre todo aquellos procesos que tienen que ver con el momento en el que vivimos, con la generación en la que estamos. Sin embargo, parten de una semilla que nos va indicando que estos cuentos, estas historias relatadas, son parte de procesos, de estructuras mentales que sin darnos cuenta repetimos generación tras generación como si fuera un arquetipo. Es decir, estos patrones que nos han sido legados a través del tiempo, tal vez a través de la mitología griega, a través de ciertas culturas y mitologías que nos van contando estas historias que al principio pueden parecer sólo historias para niños. Sin embargo, nos están invitando a un encuentro con nosotros mismos, nos están invitando a procesos de autoconocimiento. Así que acompáñame porque en esta exploración podrás identificar si tal vez esta personalidad patito feo está tal vez muy inmersa en ti y no te has dado cuenta. O esta también personalidad bella o esta personalidad bestia, también puede estar inmiscuida en tu día a día y no te has dado cuenta. Entonces, empecemos. El día de hoy te estoy compartiendo este programa desde la bella ciudad de Zapopan, Jalisco. Estoy muy contenta de estar por acá y la próxima semana, o sea, en unos días voy a estar en Colima, en Colima justamente presentando uno de mis libros que se llama La Bella, La Bestia y Yo y también voy a estar en la Universidad de Colima hablando sobre el proceso de la escritura autobiográfica. Pero eso se los voy a ir compartiendo poco a poco en mis redes. Hoy concentrémonos en los cuentos infantiles. Pregúntate, ¿desde cuándo no escuchaste? Un cuento infantil. O tal vez si eres papá o si eres mamá, todos los días le lees a tus hijos un cuento. Y a veces simplemente leemos cuentos para quedarnos dormidos. Y ojo, algo que yo recomiendo mucho, sobre todo a los adultos que leen cuentos, que podamos quitar esta idea de que los cuentos son para dormir. ¿Ok? ¿Por qué? Esto es algo difícil luego de explicar porque nos han educado con esta idea de que los cuentos son para que nos vayan adormeciendo y de alguna manera desconectarnos del mundo y luego perdernos en el sueño. Cuando justamente un cuento puede ser un caminito para regresar a nosotros, para reflexionarnos. ¿Qué sugiero yo cuando tú le quieres leer un cuento a un niño? Bueno, léeselo en el día. Léeselo en el día, en una mesa, ¿para qué? Para que se vaya introyectando esta idea de que los cuentos pueden ser no sólo para dormir, simplemente son cuentos para vivir. Y esto les va a llevar a una reflexión constante. Si tú le dices a un niño o a una niña, a ver, ¿qué te dijo el cuento? ¿Qué te dice de tu vida? ¿Qué te está reflejando de ti mismo? Sobre todo el patito feo, también la bella y la bestia, les va a empezar a despertar este proceso de reflexión constante. Pero si nosotros le damos a este niño y a esta niña un cuento para dormirse y a la primera se quedan dormidos, ¿qué es lo que ocurre? Que probablemente son los adultos que se van a quedar dormidos leyendo, que se van a quedar dormidos en cuanto les enseñes un libro, porque ahí hay un enlace entre el sueño y el cuento y la lectura. ¿Cómo podemos quitar eso? Bueno, te decía, empieza a leerles a estos niños de estas niñas en el día. A lo mejor les puedes empezar a leer, como te decía, en la mesa, en la sala, para que relacionen con varios espacios del hogar que la lectura puede ser en cualquier momento. Y a partir de esto vamos a desconectar esa idea del sueño. Ahora, si tú me dices, bueno, pero ¿cómo le hago para que vayan entrando en este proceso de conectarse con el sueño? Yo lo que recomiendo, y a lo mejor voy a hacer un programa en otro momento sobre esto, empiecen a hacer visualizaciones creativas. Algo que se conoce en YouTube como meditaciones y que no necesariamente son meditaciones formales, pero sí son visualizaciones creativas. Deja que cierre los ojos y empiece a imaginar junto con él o con ella un proceso que no necesariamente hable de una historia, sino que los vaya llevando, por ejemplo, a un escaneo del cuerpo. Hay bastantes tipos de visualizaciones creativas en YouTube, por ejemplo, que les puedes compartir a este niño o a esta niña. Y ahora en el día del niño, en el día de la niña también, de las infancias, podemos justo empezar a despertar esta imaginación creativa. No quiere decir que solo lo hagamos en la noche, pero sí que este tipo de escaneos del cuerpo, decirle al niño que se relaje, decirle a la niña que respire profundo, lo va a llevar a conectar que, en lugar de quedarse viendo la tablet, puede empezar a generar respiraciones profundas que le lleven al letargamiento y después al sueño. Entonces, empecemos. Los cuentos infantiles. Fíjense, esto no es nuevo. Esto no es nuevo porque para poder nosotros empezar a adentrarnos en los procesos psicológicos, desde la antigüedad. Se ha utilizado la herramienta de las historias, las parábolas, las metáforas, también se les llama así, en donde cuando no se sabía leer y escribir, nosotros nos comunicábamos y participábamos de diversas historias orales. ¿Para qué? Para que a partir de esas historias, nosotros empezáramos a vernos a través de ellas. Esto no ha sido nuevo. Yo siempre les he dicho, ¿cómo sabemos nosotros si esas historias que se encontraron en cavernas, donde había ciertos dibujos, simplemente no nos estaban contando la realidad? Probablemente eran ficciones, probablemente eran sueños. Y ahí ya nos estaban hablando de una proyección, de un ideal que se quería de alguna manera vivenciar y que se podía explicar a través de estas historias. A nosotros nos han legado estas historias a partir de los arquetipos. Es decir, hay un arquetipo de la madre, hay un arquetipo del padre. Estos arquetipos que son patrones o posibilidades o tendencias heredadas, nos han sido legados a través de observarlos en los otros, pero sobre todo en las características que están ya inmersas en las historias. Desde la Biblia ya hay historias, hay parábolas. El mismo Platón hablaba de mitos, por ejemplo, el mito de la caverna, el mito del carro alado, el mito de andrógino también. Pero estas historias vienen incluso desde el Bhagavad Gita, que es uno de los libros más antiguos, sino el más antiguo, que al parecer fue escrito entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo. Fíjense, en el Bhagavad Gita, que es un libro que estoy leyendo justo con una gran interpretación que les recomiendo, el Bhagavad Gita con la interpretación del gran maestro hinduista Paramahansa Yogananda. Tú puedes leer ahí qué significa cada una de las estrofas. De hecho, es muy recomendable que te consigas una versión que esté interpretada. ¿Y de quién más? De un gran maestro. Curiosamente, a mí me sorprendió ver también que en el Bhagavad Gita lo que significa son estas estructuras psicológicas que dialogan unas con otras y que muchas veces se entiende nada más como una historia de guerra. No voy a adentrarme en el Bhagavad Gita porque quiero compartirles sobre todo en estos cuentos infantiles, pero veamos, déjenme ver un poco mis notas para que no se me vaya nada. Lo que nos está indicando el Bhagavad Gita es una guerra interior. Es una guerra en donde Krishna, que es uno de los, digamos, de los personajes, en este caso con todo respeto de las deidades, representa el estado elevado de la conciencia que le habla Arjuna, que representa el estado, digamos, cotidiano del mundo. Y le está diciendo, a partir de esto, enseñanzas, hinduistas, enseñanzas védicas, y era una manera de explicarle al ser humano cómo podía vivir esa guerra interna que constantemente estamos teniendo. Desde el estado de conciencia, desde el estado de nuestra sabiduría, desde el estado de conexión con la divinidad, a ese estado de perdidos en lo cotidiano. Lo que Heidegger, tal vez, tratando yo de enlazarlo y a lo mejor muy a la fuerza, nos decía que es una existencia auténtica y una existencia inauténtica. La existencia auténtica vinculada con este estado de conciencia, con esta voz de la conciencia que nos habla y nos coloca para salirnos de lo cotidiano y regresar a nosotros. Pero está la existencia inauténtica como si fuera este Arjuna que está perdido y que necesita recuperarse. Este Krishna es esa voz auténtica que nos está diciendo por aquí, por acá, y que muchas veces nosotros no escuchamos. Por eso al Bhagavad Gita también se le conoce como Moshka Chastra. Moshka Chastra significa texto sagrado de liberación. Tenía, desde que se escribió, esta intención, desde esta fábula, desde esta personificación, denme un segundito, llevarla hacia esta idea de una historia que nosotros tenemos que representarla personificadamente. Ahorita me voy a detener a decirles que es la personificación, porque aunque parece muy común, podemos no tener claridad. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo esta historia que es una guerra, que se le llamaba también, déjenme tratar de decirlo más o menos bien, Kurukshetra, Kurukshetra seguramente no la estoy diciendo bien, que lo que explica es cómo ser un guerrero y un príncipe a partir de esta guerra interna que estamos viviendo. Pero que esta guerra en realidad es una guerra que incluso significa abrazar esa, otra vez regresando a Heidegger, existencia auténtica o inauténtica. Pero, ¿cómo se va esto a los cuentos, a los textos infantiles o a los cuentos infantiles? Imagínense este librazo, el Bhagavad Gita, hablándonos como niños y diciéndonos, a ver, esta es una historia que te quiero contar y a partir de esa historia, de este texto sagrado de liberación, nosotros nos vamos reconociendo, vamos reconociendo esas estructuras, este estado, digamos, de dormido para empezar a despertar y a liberarnos. ¿A través de qué? De estas personificaciones. Después se va a estos mitos que nosotros incluso en este canal, si ustedes le ponen mitos griegos hay dos o tres programas, en donde lo trabajo desde esta manera, observar el mito como una personificación de nuestras estructuras mentales. El enojo, por ejemplo, representado por Zeus, o el tiempo representado por Cronos, la sabiduría por Atenea. Entonces, son representaciones que lo único que se hacía era ritualizarlas para que ese potencial llegar a mí. Ah, yo quiero ser una persona sabia, le rezo a Atenea. En este caso, es muy similar a lo que se buscaba en el Bhagavad Gita, porque nos vamos legando desde la antigüedad estas formas de comunicarnos. ¿Cuántas veces yo estoy hablando o tú estás hablando en lo cotidiano y dices, a ver, a ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, como si una niña va a la escuela y se pierda en el camino, ¿no? O sea, ya no se usa eso, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos decir caperucita roja, ¿no? Que son estructuras fuertes que nos están hablando de un contexto. Y a partir de eso, nosotros ejemplificando nos explicamos y decimos, ah, por ejemplo, como cuando yo era niña. Bueno, esa idea de ejemplificar en el lenguaje nos apoya como unas muletas para poder expresarnos. Bueno, en este caso, lo que nosotros hacemos es empezar a hablar de estas estructuras mentales a partir de lo que nos puede decir esto es el desarrollo humano. El desarrollo humano lo que significa es un desenvolvimiento de habilidades psicológicas y sobre todo que nos llevan al autoconocimiento. Pero a veces, si yo les hablo muy teóricamente de esto, puede ser que muchas personas no lo entiendan y a lo mejor solo algunas personas que estudiaron psicología o desarrollo humano, que es una especialidad también, o aquellas personas que estudiaron humanidades. Pero para poder acercarnos a esto, lo que necesitamos es la personificación. Lo que la personificación busca es lograr que esa estructura compleja y abstracta se lleve a partir de un personaje. Y entonces yo puedo decir, quiero hablar sobre el odio. Hay una herramienta que yo uso mucho en las terapias que se llama psicodrama, donde personificamos. Y tú puedes decir, no sé de dónde viene mi ansiedad, no sé de dónde viene este enojo, y hablamos con el enojo. Eso significa personificar. ¿Qué es lo que yo hago? Desde la literatura, esto se conoce como una figura retórica que se le llama prosopopeya. Lo que busca la prosopopeya es darle vida a algo que no tiene vida, a lo inanimado. Y entonces lo que yo busco es darle esas características como si fueran una persona. Entonces yo hablo con mi enojo como si el enojo fuera una persona, ¿no? Y a lo mejor nos volteamos y decimos, enojo, ¿por qué estás en mi vida? Y al mismo tiempo nos respondemos interpretando al enojo, y el enojo dice, ¿Por qué? Porque estoy para cuidarte. Y es bien curioso que cuando hablamos de esta forma, todas esas personificaciones tienen una función muy, muy, digamos, orgánica. Y a veces no nos damos cuenta. Y entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a ver de otra manera eso que no podemos expresar tan fácilmente con palabras, ¿no? Eso que muchas veces es inefable. No puedo decirlo y entonces lo personifico. De ahí vienen los mitos, de ahí vienen este tipo de historias como el Bhagavad Gita, de este tipo de historias como las mil y una noches, en donde lo que yo necesito es decir esto que estoy viviendo y que de alguna manera puedo no saber cómo decirlo. Entonces, utilizo personajes. En este caso, a los niños, por lo regular los cuentos infantiles, tienen esa visión. Les voy acompañando en su proceso de vida para que puedan de alguna manera identificarse. A partir de esta prosopopeya o personificación, lo que yo hago es reconocerme a mí misma en esa historia. Los cuentos, por ejemplo, aparecen con esta función, con la función de conocerse a uno mismo, con la función de darle a estos cuentos, por ejemplo, ese tipo de cultura, de folclor que yo llevaba en el día a día, se retrataba ahí para transmitir muchas veces esa cultura y no necesariamente vivirla de una forma tan anquilosada, tan aburrida. Y a partir de estos cuentos infantiles, se transmitían en una manera histórica, una manera mitológica de vivir, pero sobre todo con el proceso de conocernos a nosotros mismos. Fíjense. A partir de esto parecería que los cuentos más antiguos, según lo que investigué, surgen en Egipto, alrededor de, fíjense, del año 2000 antes de Cristo. Uf, ¿no? Así como más o menos estaba el Bhagavad Gita, ya nos contaba esta idea de reconocernos en esas historias a partir de lo que nosotros estábamos viviendo en la vida. No me voy a detener tanto en esto, porque lo que más me interesa es que veamos esto que te estoy contando a partir de estos cuentos. Y ojalá alcance a los dos cuentos, pero no se preocupen si no alcanzamos el próximo lunes. Vamos a revisar La Bella y la Bestia en caso de que no alcance, porque hoy quiero que hablemos más del patito feo. Y hoy que traigo mi playera de Harry Potter. O sea, justo este personaje de Hewitt es el que traigo acá, que es la lechuza, la mensajera. Y acá traigo también el símbolo de la snitch. No crean que solo son unas alas, para quienes conozcan Harry Potter, por eso me lo puse, porque son símbolos. De alguna manera es una personificación, una personificación, en este caso, de un mensajero, el que lleva mi comunicación hacia el otro. Y en el caso de la snitch, un deseo que puedo lograr. Es algo que me inspira para llegar ahí. Pero no voy a detener hoy en Harry Potter. ¿Ok? Que también podríamos buscarlo de esta manera y que nunca lo he hecho. Y en algún momento tal vez debería de hacerlo. Pero entonces veamos cómo, por ejemplo, Esopo, este griego que escribía estas fábulas moralizantes, que en uno de sus inicios parecería que también por ahí algo se habla de la Bella y la Bestia, o algunas fábulas romanas, como las que hizo Apuleyo, que por ahí venía el asno de oro, por ejemplo, que ahí aparece también la Bella y la Bestia, Ovidio. Y de ahí, desde estos temas, sí buscaban algo moralizante, algo educativo, pero al mismo tiempo retrataban una cultura, retrataban un momento, retrataban una generación. Y estas personificaciones nos han llegado hasta hoy. Entonces veamos. Todos estos relatos que podemos hablar de... Aquí traigo algunos ejemplos, por ejemplo, de La Fontaine, por ejemplo, relatos indios, el Panchatantra, que también hablaba de cuentos que nos llevaban a registrar estas personificaciones. Ustedes pueden encontrar ese tipo de historias. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya nosotros nos venimos a la actualidad, no necesariamente ya son arquetípicas. Van logrando ciertas funciones, pero también se van diluyendo. En algunos momentos hemos hablado del viaje del héroe. No me quiero detener mucho en esto, porque la verdad me encanta, tengo mucho material, pero lo que pretendo con esto es que te des cuenta que en cada uno de estos símbolos hay algo que te está diciendo de ti. Por ejemplo, la Snitch, les decía hace un rato, que es esta pelotita que alcanzar, en una de esas, habla de esta capacidad de insistir, insistir, que nos puede llevar a un acto de inspiración para poder convocarnos hacia abrirnos al potencial humano. A lo mejor lo estoy forzando un poquito, pero es algo que te quiero compartir como una herramienta de vida. Pregúntate, estas historias, ¿qué te dicen de ti? Como si fuera biblioterapia. ¿Qué me pasa cada vez que leo? Y en el caso de los niños y las niñas, ¿qué les invites? ¿Qué te dice de ti? ¿Qué te habla este personaje? En el caso, ya me quiero adentrar en eso, en el caso de la Bella y la Bestia, perdón, del Patito Feo, es un personaje que incluso nos habla hasta la fecha de una herida de las más importantes dentro de las heridas. Bueno, todas son importantes, pero esta herida es muy común, que es la herida de rechazo, por ejemplo. El Patito Feo nos habla de eso. Veamos y ya metámonos en el cuento, como tal, ¿no? Para ya no tardarme más. Fíjense, estos cuentos, quiero revisar hoy dos si nos alcanza, no sé por qué siento que no, porque me quiero extender mucho en el Patito Feo, pero la próxima semana seguro sí, quiero también trabajar el Principito para que veamos todo este simbolismo. Estos cuentos son a veces fuerzas internas, tendencias, posibilidades y a veces impulsos. A partir de esto yo me voy dando cuenta cómo puedo tener, por ejemplo, un desafío intelectual, cómo me puedo acercar a mi propia creatividad, a mi propia sexualidad, a la propia autonomía. Entonces, a partir de estas personificaciones, lo que están representando son mis fuerzas interiores, pero también mis debilidades y muchas veces cómo esas debilidades, como en el caso del Patito Feo, se pueden empezar a transformar en estructuras que me lleven a desplegar mi potencial, a saber hacia dónde quiero ir en la vida, por ejemplo, y reconocerme en ellas, ¿ok? Entonces, veamos, déjenme por acá, por acá, el Patito Feo. El Patito Feo, como muchos saben, seguramente, fue escrito por Hans Christian Andersen, este escritor danés. El Patito Feo tiene su primera publicación, al parecer, el 11 de noviembre de 1843. Se llamaba de otra manera, por acá estoy buscando entre mis notas, ¿cuál era su nombre primero? No lo encuentro, pero ahorita seguro si lo encuentro en el camino se los compartiré, porque ni siquiera lo que me interesa compartirles de esto es fechas, porque ustedes las pueden encontrar en donde quieran, sino lo que me importa también compartirles es que de alguna manera, desde el principio el Patito Feo fue tomado como una proyección de su escritor. Incluso en algún momento le dicen, ¿cuándo vas a escribir tu autobiografía? Y él dice, ¿para qué la escribo si ya escribí el Patito Feo? Entonces, nos habla de que Hans Christian Andersen parecía que una vez que se fue en una primavera a un lugar en donde estaba en la naturaleza, empezó a observar todo este comportamiento de los animales y también empezó a ver su propio comportamiento y a partir de ahí nace el Patito Feo. Entonces, él se sentía como el Patito Feo. ¿Recuerdan de qué se trata el cuento? Se los voy a contar muy brevemente en un hiperresumen para aquellos que sé que se lo saben, pero a lo mejor hay ciertas cosas que se nos van. Entonces, vamos a imaginar que les voy a contar este cuento. Si tú quieres, cierra tus ojos. Si tú quieres, nuevamente regresa a ser ese niño, esa niña que le gustaba que le contaran cuentos y se sentaba. Por ejemplo, en mi caso, mi abuela me contaba cuentos a la hora de la comida. Yo creo que por eso es que yo invito a que no se cuenten los cuentos para dormir. Ahí podemos llevar un estado de relajación o de visualización creativa, pero sí que empieces a vincular estos cuentos en cualquier momento del día. Mi abuela ahí no contaba los cuentos a la hora de la comida y recuerdo que me transformaba de alguna manera en alguien que se lo iba imaginando. Eso es a lo que te quiero invitar en este momento. Imagínatelo. Cierra tus ojos y convoca a ese niño o a esa niña interna como si le fueran a contar un cuento. En este momento, si no lo estás manejando, claro, cierra tus ojos, van a ser nada más unos minutitos e imagínate a una mamá pata que está con sus huevecillos y no se da cuenta que hay un huevo diferente, un huevo mucho más grande. Pero cuando empieza a ver que sus crías empiezan a brotar de estos huevos, ese huevo grande está pasmado, pasmado. Es decir, no se logra y empieza a ver esta mamá pata que ese huevo algo tiene de extraño. Y sí, porque todos los huevos, todos sus patitos empiezan a nacer excepto ese huevo que era grande. Pero cuando ese huevo empieza a resquebrajarse y sale, al parecer, según ella, un pato grande, al principio, todos los animales de la granja se dan cuenta que es diferente y que a sus ojos es feo. Cuando ella se da cuenta de que ese pato es diferente, lo acoge y dice, para mí siempre va a ser bello. Y los hermanitos empiezan a rechazarlo porque lo sienten diferente y efectivamente para ellos feo. El patito empieza a darse cuenta que caminaba diferente, que se movía diferente y por esas diferencias siente el rechazo de todos los animales de la granja que lo desprecian y le dicen, guácala, fuchi, quítate de aquí, qué feo. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, el patito feo empieza a sentirse rechazado. ya no solo por sus hermanos sino por los demás y su madre involuntariamente, como tiene que atender a muchos patitos, él también se siente rechazado por esa madre. Lo que hace el patito es brincarse la valla de la granja para huir de ese lugar. Al huir, lo que hace este patito es que empieza a encontrarse con una serie de personajes donde también es rechazado. lo primero es rechazado por un gato porque encuentra en una cabaña a un gato y una gallina que se sienten los dueños de la cabaña y empiezan a rechazarle. No solo eso, sale huyendo también de esa cabaña y, ¿qué crees? Se encuentra con unos gansos y los gansos también lo desprecian. El patito feo empieza a sentirse fuera de lugar como si no fuera de este mundo que empieza a creer que no pertenece a ningún sitio. Pero de pronto empieza a ser frío y se da cuenta que tiene que resguardarse. Cuando se quiere resguardar, se encuentra en un bello lago con unos animales hermosos, blancos, grandes, de alas muy extensas y no solo eso, que llegan los humanos y dicen ¡qué hermoso! ¡qué hermoso es! ¡mira, ya lo viste! Y empieza a ver que esas aves que están ahí son tan hermosas que todos los humanos llegan y les dan comida, los aplauden y escucha que dicen ¡guau! ¡llegó otro! pero ese es el más hermoso de todos ¿ok? Y no logra darse cuenta que es y se acerca a esos maravillosos y hermosos animales y les dice ¡qué hermosos son! ¡por qué son tan bellos! Nunca había visto animales tan bellos como ustedes y todos le dicen ¡tú eres igual que nosotros! y el patito feo se sorprende y dice ¡yo no soy como ustedes! ¡yo soy feo! y le dicen que nunca te has visto en el reflejo del agua y cuando el patito feo se ve en el reflejo del agua se da cuenta que en realidad él es un cisne ¿qué te dice eso? cuando el patito feo se da cuenta que es un cisne reconoce realmente quién es fíjense este cuento abre tus ojos y los tienes cerrados habla más de lo que creemos que le puede suceder a una persona entonces veamos les decía hace un rato aquí estamos hablando de una personificación del rechazo yo lo he sentido de hecho una de mis heridas de infancia como les he comentado en otros programas si quieren saber más por cierto de heridas de infancia en este canal ponen glafira rocha heridas de infancia y le van a salir dos programas uno de ellos se llama las heridas de la infancia y el otro se llama cómo sanar las heridas de la infancia pero en este caso hablemos del patito feo cómo está representándonos lo que hace el patito feo lo que hace el patito feo es darse cuenta que no era visto eso es lo primero que surge en una herida de rechazo el bebé la niña como les he dicho otras veces empieza a observar que no es visto y no solo eso se siente rechazado ojo porque estas heridas de infancia no necesariamente son porque efectivamente nos rechazaron o nos abandonaron estas heridas de infancia surgen sobre todo porque hubo un impacto en el niño o la niña que sintió que lo estaban rechazando sintió y entonces ¿saben qué ocurrió? ocurrió que se experimentó de tal manera y su mirada se transformó y empezó a ver que donde ponía su foco de atención era en el rechazo puede ser que no lo rechazaron simplemente hubo un gesto o una acción donde no se sintió visto a lo mejor los padres tenían que trabajar o a lo mejor efectivamente si fue rechazado o rechazada ¿qué es lo que hace lo que sucede en esta herida? hay una sensación de retirada de huida para no ser lastimados recordemos al patito feo el patito feo lo primero que hace es huir fíjense cómo se estaba experimentando a sí mismo Hans Christian Andersen que todavía no existía esta idea por supuesto de las heridas de la infancia es pues mucho posterior pero las heridas de la infancia no surgen porque se inventan surgen ante la observación de lo que ya se estaba experimentando a través de las estructuras psicológicas y el rechazo se experimenta de esa manera ¿qué le decimos nosotros a un niño o una niña o a nosotras mismas cuando leemos el patito feo le estamos diciendo cada vez que huyes no solo te aíslas sino que al mismo tiempo abres más tu herida de rechazo en lugar de huir revisemos qué tenemos de diferente también nosotros para voltear a vernos el patito feo por supuesto se tuvo que ver en el reflejo para recordarse esto ok para recordarse que era diferente y que era único pero veamos ¿qué más nos dice esta herida de rechazo? en el niño o en la niña como se sienten rechazados se genera niños tranquilos silenciosos que casi no opinan callados y sobre todo empiezan a obedecer por miedo ustedes van a leer más profundamente el patito feo y van a descubrir esto ¿qué le estamos diciendo entonces a un niño o una niña que le leemos este cuento? le estamos diciendo también que tiene derecho a hablar y ustedes le pueden preguntar ¿qué hubiera dicho el patito feo? pregúntense ustedes también ¿cuántas veces me he quedado callado o callada porque siento que me rechazan y justamente empezar a sanar esta herida tiene que ver con poco a poco y a tu ritmo no esforzado empezar a darle voz a esto que callamos a mí me costó muchísimo muchísimo yo era una niña efectivamente así tranquila tímida callada silenciosa y obedecía por miedo casi me describen ahí ¿no? esta es una digamos un resumen que yo saqué de quien les nombra las heridas de la infancia que es John Pierracos un psicólogo y cuando yo descubro esto digo claro pero empiezo a verlo en los cuentos infantiles y digo claro porque quien lo escribe en este caso Hans Christian Andersen se sentía rechazado y ¿qué es lo que ocurre entonces? estos niños el patito feo por ejemplo le ocurría que empezaba a imitar a los demás por no saber si era pato si era ganso si era gato si era gallina los empieza a imitar ¿para qué crees? para empezar a sentirte aceptado o aceptada y a partir de esto entonces no sentirse rechazado ¿cuántas veces tú cuando tienes esta herida cuando te sientes el patito la patita fea empiezas a querer imitar a otros por sentir que así te van a aceptar y ¿sabes qué ocurre? al camuflarte de esta manera empiezas a perderte a ti este patito feo empezó a perderse a sí mismo pregúntate ¿padezco el síndrome del patito feo? o sea empiezo a buscar ¿pertenezco a quién entonces imito a los otros? a mí de niña me ocurría mucho eso ¡ay! imito a este imito al otro ¿no? incluso no quiere decir que no siga pasando la diferencia es en que empiezo a tomar conciencia ¡guau! estoy imitando a alguien sin darme cuenta que me voy perdiendo a mí pregúntale a estos niños que son tan callados tan silenciosos ¿a quién te gustaría imitar? y luego te van a decir a tal amiguito a tal amiguita por eso quise hacer este programa y estoy viendo que se nos pasa el tiempo y efectivamente vamos a ver La Bella y la Bestia en el siguiente programa y a lo mejor en otro momento hablaré del principito ¿no? porque quiero adentrarme bien en cada estructura del cuento para poder de alguna manera detenernos y que la personificación nos impacte ¿ok? entonces veamos esta persona huidiza esta persona por ejemplo de estos niños que hablan o que vivieron en su imaginación son adultos que se viven desde la fantasía son adultos son niños que se rechazan a sí mismos que cada que tienen algún logro aquí se por ejemplo pueden ser adultos que sufren del síndrome del impostor que es un síndrome en donde te cuesta mucho reconocer tus logros y no solo eso vives queriendo lograr una cosa y otra de hecho también en el canal hay un programa que habla sobre el síndrome del impostor de ahí sí solo es uno y creo que lo hice el año pasado cualquier logro no es suficiente y buscan más más y más al mismo patito feo no se reconocía nada a sí mismo ahí andaba vagabundeando buscando si pertenecía aquí si pertenecía allá y eso los hace sentirse desde una emoción base ¿cuál es esa emoción base? ya te la imaginarás la tristeza la tristeza está muy presente hay personas que tienen por ejemplo la ira y cualquier cosa que les dicen rápido reaccionan ¿qué? ¿qué? ¿no? todos tenemos una emoción base la mía es la tristeza entonces la reconocemos no la negamos sino que nos empezamos a dar cuenta a ver traigo el síndrome del patito feo porque luego somos resentidos o sea así de oye ¿quieres ir a algún lado no sé qué? y luego te dicen oye no no siempre no vamos no no me quiere invitar y el patito feo otra vez ahí va sentidos resentidos resentimiento social muchas veces surge ahí ¿por qué? no es gratis a veces a veces lo que puede ocurrir es que empezamos a buscar circunstancias que nos generen esa tristeza ojo con esto porque otra vez el síndrome del patito feo por cierto no existe el síndrome del patito feo yo lo estoy llamando así porque van a goglar ahí síndrome del patito feo ¿no? nos van a mandar Glafira Rocha es la única que habla de eso no creo ser la única pero le vamos a llamar así ¿y qué ocurre? no nadie me quiere síndrome del patito feo que a veces no necesariamente es que me estén rechazando es que yo dirijo mi mirada a eso a veces efectivamente se canceló el evento pero yo estoy sintiendo así como ya me rechazaron otra vez necesitamos estar regresando a darnos cuenta que a veces no nos rechazan es esa emoción base que va a surgir que se generó a partir de un rechazo que sí fue real y que no necesariamente como les digo no fue real porque sucedió tal cual propositadamente sino porque así lo recibimos y eso ya es real sin embargo aquí lo que sucede es que generamos una profecía autocumplida es decir como tenemos la mirada puesta desde el patito feo lo que empieza a ocurrir es que yo empiezo a hacer cosas para ser rechazada ¿y qué digo? seguro seguro me van a rechazar seguro me van a decir esto y a partir de ahí ¿sabes qué ocurre? que la otra persona nos rechaza pero no fue gratis no es magia no no empezamos involuntariamente a llevar patrones de conducta para sentirnos rechazados ¿y entonces qué hacemos? ay se me olvidó ir a tal lado donde había quedado ups sin querer ¿no? estoy cerca de aquí de un garrafón de agua eso no entonces veamos empiezo a a ponerme el pie para sentirme rechazado y que esa herida salga y otra vez el síndrome del patito feo o ¿qué es lo que busco muchas veces? como no tengo la atención de las personas como no me ven por lo regular me coloco por allá en una esquina y lo que empieza a ocurrir es que me empiezo a sentir sola y otra vez rechazada y el patito feo se sentía rechazado y a veces lo que necesitaba era verse en el estanque y darse cuenta que era un cisne no era un patito hace poco hablaba de esto y me decían bueno pero ¿eso no es narcisista también? cuando logras verte ahí hay que tener cuidado porque sí se puede transformar luego en un narcisismo yo soy diferente acéptenme así como soy y no necesariamente tenemos que llegar al otro lado porque lo único que está reflejando es que al sentirme visto por los demás sigo sin verme y lo que necesita el patito feo es empezar a verse por eso buscamos estas personificaciones porque si no lo que nos va es a empezar a compararnos con los otros a querer sentirnos que somos mejores pero que nadie nos comprende somos los incomprendidos ¿no? y entonces ¿qué ocurre? yo misma me vuelvo a aislar te vuelven a rechazar y entonces otra vez el autosabotaje por ejemplo hay mucha vergüenza en este rechazo hacer el ridículo ¿sí? si tú le empiezas a leer a este niño a esta niña o a ti mismo a tu niño interno recuérdale que el hecho de decir lo que siente de hacer las cosas que tiene ganas lo puede colocar que aunque los demás se rían o no se rían eso no tiene que ver justamente con que esté bien o esté mal sino que a veces necesitamos abrir la voz claro que en este niño y en esta niña es muy complicado porque son marcas ¿no? recuerdo yo algo que me marcó de niña y que creo que nunca había comentado en este programa fue que yo le había escrito una cartita a una niña que quería mucho que era muy amiga mía y resulta que se la escribí y le puse stickers y todo y ella pues era niña igual que yo ahora lo entiendo esa niña que la firita no lo entendió agarró la carta y la leyó delante de todo el grupo uff de por sí con la herida de rechazo que yo traía esta niña hace eso me dejó en ridículo y lo que logró es que yo no solo desde la herida y de ciertos patrones que en otro momento les contaré ella traía me daba mucho miedo a hablar y ahora véanme a ver quién me para ¿no? una vez que observas esta herida y empiezas a trabajar en ella para eso están esos programas que ya les hablé primero esto es para empezar a darme cuenta y a reírme también de alguna manera que estas estructuras me acompañan pero que también se pueden romper son estructuras que nos legan son estructuras que nos dicen de alguna manera cómo somos pero que siempre podemos darle nuevos significados entonces yo empecé a agarrar miedo a decirle a las personas que las quería porque me dejaron en ridículo pero bueno crecí con eso y véanme acá y ni siquiera quiero decir que lo haga súper bien pero por lo menos si estoy haciendo el ridículo ya no me da vergüenza habrá algunos que digan si haces el ridículo pues ya no me da vergüenza ¿no? entonces ¿qué hacemos con eso? cuando nosotros empezamos a ver a este patito feo digamos como como esta estructura que nos está diciendo hay una herida de rechazo no solo eso está de base la emoción de la tristeza te aíslas hay una profecía autocumplida y también cuando tú empiezas a trabajar ese tema luego de la soledad profunda te empiezas a dar cuenta solo lo que estamos buscando aquí es empieza a darte cuenta del síndrome del patito feo ay estoy como patito feo sentida resentida rencorosa muchas veces ¿no? pero cuando nos vamos al otro lado que eso es lo que me interesa cuando el patito feo empieza a darse cuenta no pertenezco aquí no pertenezco acá desafortunadamente Hans Christian Andersen ya no hace una segunda parte pero de alguna forma abre esa posibilidad de autoconocimiento y aquí paréntesis porque cuando a Hans Christian Andersen se da cuenta que tiene habilidades para para narrar él era muy joven y creo que estaba como en la secundaria cuando empieza a darse cuenta de que tenía una capacidad para hablar curiosamente él sí lo tenía en voz alta y narrar pero teatralmente y los compañeros empiezan a reír de él y ahí hay un retraimiento ¿no? un poco esto que les estoy compartiendo yo pero ¿qué ocurre? él empieza a abrir su voz en la escritura eso también me ocurre a mí pero yo me forcé a decir esto también se va a llevar para compartir a los demás y creo que esta voz se abre cuando tú te das cuenta de esto se empieza a sanar empiezas a darte cuenta que el síndrome del patito feo se empieza a convertir en el síndrome del cisne no existe tampoco ¿no? pero digamos que el síndrome del cisne es aquel que voltea a verse a sí mismo y empieza a ver su maravilla empieza a ver lo que lo hace único el síndrome del cisne a diferencia del síndrome del narcisista ¿ok? no es el que solo se ve a sí mismo es el que se reconoce desde esta belleza profunda que no tiene que ver con la vanidad por eso quería hablar de la bella y la bestia pero lo haré la próxima semana a lo mejor así los dejo intrigados ¿no? para que de alguna manera veamos esa belleza lo voy a estar enlazando también con el patito feo por eso van a ser programas que se enlazan esta belleza que no habla de otra cosa sino que de nuestra propia unicidad de esto que decía al principio del Bhagavad Gita que se habla desde Krishna y Arjuna en donde este estado de conciencia habla al estado de inconsciencia eso es lo que se está reflejando mucho antes de que existiera Freud pero ya estaba ahí solo que estaba representado en estas historias y entonces cuando la conciencia sale a la luz es cuando se da cuenta y dice el síndrome del patito feo y en el síndrome del patito feo lo observas y dices ok en lugar de hacerme el sentido muevo la mirada y digo si yo soy un cisne y el síndrome del cisne es el que voltea a verse el que se reconoce como un ser consciente el que sabe que los demás no necesariamente van a hablar de sí el único o la única que puede hablar de sí mismo es él ese es el síndrome del cisne y empezamos a darnos cuenta que entonces cuando cerramos esa herida somos seres creativos que tienen mucha imaginación porque cuando se aíslan viven mucho en su imaginación pueden trabajar en soledad ser independientes porque aprendieron a aislarse y empiezan a disfrutar esta soledad y no sólo como el aislamiento sino a disfrutarla desde la maravilla de lo que desprende la idea de estar consigo misma son detallistas porque saben que al ser tan observadores como el patito feo saben que le puede gustar a sí mismo y al otro y son espontáneos surge de aquí el espacio creativo y eso le podemos enseñar y mostrar a los niños en cada uno de los cuentos no me quiero alargar más pero lo que empezamos a darnos cuenta con esto por ejemplo estoy viendo acá otras virtudes es que por ejemplo cuando estamos muy en esta herida de hecho les digo que no tengo tanto tiempo porque estoy en casa de mi prima y la pobre tuvo que salirse para que yo grabara y me siento también incómoda en este sentido entonces quiero cerrar con esto pero diciéndoles que una de las cosas que se puede generar y que está también en el patito feo es esta herida de rechazo que genera envidia por la comparación son envidiosones pero cuando se empieza a sanar esto curiosamente lleva a la ecuanimidad al equilibrio a la creación a la profundidad y sobre todo a la originalidad son en el síndrome del cisne aquellas personas que también inspiran al otro necesitamos también reconocer estas estructuras dentro de nosotros estructuras que van juntas estructuras que una se complementa con la otra porque curiosamente lo que fue una herida de rechazo como un defecto que nos llevó a todo este aislamiento a la comparación al victimismo muchas veces se transforma en virtudes la virtud de la ecuanimidad la virtud de la profundidad de aquellas cosas que nos interesan y todo lo vemos ahí representado la invitación es a que sigamos construyendo estos cuentos pero en la vida a que te observes a ti mismo y cuando te sientas el patito feo recuerdes que también eres un cisne y que este cisne no necesita demostrarle a nadie lo que es porque ya lo es no necesita más entonces veamos que estos cuentos nos llevan a la profundidad de nosotros porque estas historias han estado siempre a lo largo de la vida del ser humano recordemos que estas analogías simplemente nos impactan para saber quiénes somos nos vemos la próxima semana ahora sí para hablar de la bella y la bestia porque ahí te voy a compartir un poco más porque la bella y la bestia nos habla de los monstruos internos de nuestra belleza interna ya llegaron así que ya me tengo que ir entonces muchas gracias les mando un abrazote disfrutemos el día del niño regálate a ti mismo como un niño una niña algo a esa niña ese niño que a lo mejor en otro momento no se pudo dar bye bye nos vemos no puedo detener esto denme un segundito denme un segundito que no se ve aquí como acá está que no se ve aquí